bienvenidos a nuestro canal hablando con jesús hoy les quiero hablar activa la fe y no el temor en estos tiempos se escucha tengo temor de morir tengo temor de perder el trabajo tengo temor que me deje mi esposo a veces no nos damos cuenta y estamos activando el temor en vez de la fe el temor y la fe tienen algo en común los dos nos dicen que va a pasar algo que todavía no podemos ver el temor te dice de esa enfermedad murió a tu abuelo y así vas a morir la fe te dice que esa enfermedad no es para ti jesús te libró de enfermedades generacionales el temor te dice tu negocio no funciona vas a quebrar la fe dice dios suple todas mis necesidades el temor te dice no serás feliz nunca la fe te dice los mejores días están por venir he aquí la clave lo que medites echará raíces si escuchas al temor todo el día hora tras horas le das derecho a que se haga realidad hop dijo lo que temía eso me vino temor es fe en negativo la fe usada en forma errónea te puede traer todos los temores a la vida presente temo que me van a despedir invitaste al temor temo que me quedaré solo invitaste al temor temo que no conseguiré el trabajo invitaste al temor tienes que revertir esto deje de invitar a la derrota al temor al fracaso a la enfermedad use su fe en positivo use su fe en la dirección correcta el temor tratará de dominar tus pensamientos te mantendrá despierto toda la noche preocupado y estresado si pones estas mismas fuerzas para preocuparte la pones en confiar en dios todo cambiará en tu vida podrás dormir en paz y porque descansas en dios qué pasaría si cambio mi temor por fe en dios la biblia dice que si dos se ponen de acuerdo todo te será hecho no se ponga de acuerdo con el temor póngase de acuerdo con la fe en las promesas de dios revierta los temores con la palabra de dios tu hijo no cambiará no mi casa y yo serviremos a dios 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 te dejó no dios terminará lo que empezó en mí en segunda de timoteo 27 dice dios no nos dio espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio tenemos que disciplinar nuestra mente es el centro del blanco del enemigo si él controla nuestros pensamientos va a controlar nuestra vida no deje que vuelvan los pensamientos negativos no los alimentes en ciertas ocasiones hemos matado nuestros sueños y proyectos con nuestros pensamientos negativos no se los permitas más dios te diseñó para alcanzar todos tus sueños y proyectos cuántas veces hemos parado los beneficios de dios con nuestros temores como temo que eso no es para mí esas palabras son para otro no tengo la sabiduría para lograr esto tengo que no soy tan guapo no active su fe va a encontrar a la persona correcta tiene la sabiduría para lograr sus proyectos escoger la fe en vez del temor activa el poder de dios el primer lugar donde perdemos la batalla es en nuestros pensamientos por eso deleites en dios y él concederá las peticiones de su corazón deligitarse es pensar todo el tiempo en dios y eso hace una muralla de fe el temor crea barreras la fe fuente si quieres vivir en victoria debemos ser disciplinados porque lo que piense es lo que invito y es lo que permito que se vuelva realidad el temor exagera las cosas las hace más grande dios le dice yo estoy contigo no hay nada imposible para mí yo te tengo en la palma de mi mano en el salmo 27 dice dios tú eres mi luz y mi salvación de quién voy a tener miedo tú eres quien protege mi vida nadie me infunde temor cuando mis malvados y enemigos me atacan y amenazan con destruirme son ellos los que tropiezan son ellos los que caen me pueden atacar un ejército pero yo no siento miedo me pueden hacer la guerra pero yo me mantengo con calma nada temeré dios sigue en el trono el enemigo no tiene la última palabra dios la tiene esfuérzate y sé muy valiente que yo estoy contigo no temas ni desmayes la clave es cuando el temor toque la puerta deja que la fe le abra no dejes que el temor te intimide respóndele con la fe es tiempo que el temor se enfrente a la fe dios te dará la victoria dios tiene pensamientos de bien para tu vida dios cumplirá su propósito en ti lo que trató de dañarte te hizo más fuerte ahora que ya conoce los trucos del temor no se deje engañar vivan fe caminen fe hablen fe piensen fe cuando haces esto el favor de dios está obrando milagros en su vida si lo crees puedes decir amén dios te bendiga estamos orando por ti te pedimos que nos des un like y que te puedas suscribir apretando la campanita recibirás todas las notificaciones de nuestro canal desde ya muchas gracias que dios te bendiga